Buenas chicos, ya os dije que íbamos a jugar Resolve de alemanes porque nos han dado un pase para probarlo. Vamos a ver el lado de alemanes. Ya habéis visto el sistema de puntos en el vídeo anterior, cómo funciona. Vamos a ver cómo va la cosa. Bueno, voy a meterme aquí para hacer más. Es que tienen bastante más armas los alemanes. Voy a ver si como Machine Gunner... No se puede cambiar ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Creo que todavía no estaría disponible. Bueno, vamos a hacer Deploy. ¿Viste? No hay. Quizás todo lo que es el sonido y el recoil es lo que yo más pondría énfasis, que es lo que haría más complicado el juego. O sea, filtraría el juego, que no fuera un mata-mata como tal, sino que diera un poquito más de orden. Hombre, quizás yo al haber más... Supongo que le pondrán más... Deserting, hostia, deserting. Vale. Supongo que le pondrán, pues, mochilas y todo eso, pero bueno. Eso sí, lo de ir con el arma así, eso... O sea, son movimientos de guerra moderna y eso sí que habría que cambiarlo. Que hay otros juegos, como Hell of the Dust y Rising Storm y todos estos, que eso sí que lo mantienen bastante guay. Estas calles, tío, a mí me parecen flipantes. Aparte de parecer más bonita. Bueno, granadas. Vamos a ver cómo fiulan. ¡Yes! Las explosiones no son muy para allá. Pero bueno, en concreto, eso sí que está bien. De hecho, hay como una pequeña onda expansiva, me ha parecido guay. Todavía no hay daño por caída. No sé si habrá daño por caída. Supongo que sí habrá daño por caída. Por ahora no me ha encontrado a nadie. Pero es que mirad, eh. Es que está... Que te cagas también. Oye, la Luger. O sea, prácticamente no hay recoil, que eso es algo que sí que hay que cambiar, sí o sí. O sea, eso tiene que cambiarlo. Eso sí que... Muerto. Hay algunos vanos que no te permiten pasar. Pues será por la escala del jugador. Aquí viene Peña. ¡Ah! Bueno, y como digo, la cosa es ir haciendo puntos y puntos. Porque con esos puntos... Lo que pasa es que no sé el sistema de filtrado de los puntos. Yo ahora mismo tendría nueve puntos. O sea, ya podríamos pasar a utilizar, por ejemplo... Como digo, los del sistema de puntos. Podríamos ya utilizar la Geber. Voy a probar primero esta. Por ahí ir probando cosas. Son armas... De dos puntos y demás. Pero habría que ver por qué los alemanes tienen tantas armas. Por ejemplo, esta arma... Esta arma no... No pinta mucho, pero bueno. Cada uno... O sea, creo, por ahora, me da la impresión... Me da la impresión de que... Tienen mejores armas los alemanes, ¿eh? O sea, esta arma puede estar, como digo, muy guay y demás. Pero esto es la Segunda Guerra Mundial... El caso es que no sé cuánta munición lleva. Pero bueno. Ay, que lo he visto pasar. Ha matado uno por el lado. Bueno, ya habéis visto. Pues eso. Es una... Una lugar automática. Cinco puntitos nos daría para el MP40. Vamos a probar el MP40. ¿Qué coño hace este tío aquí? No es que hagan falta muchos disparos para matarlos. Es que yo he sido malo de huevos. Lo de la granada es que... Me ha gustado la explosión de esta, de la Wills. Ah, no. Bueno, salen chirivitas. Tampoco sé si es eso. A ver. Vale. Tiene... Tiene un... Tiene Strafel. Olo, que tiros. Con un Stain. La MP40 sí la veo más compensada. La veo compensada, la verdad. En cuanto a varias cosas. Vamos a ver el Mouser. Uy, que nos quitan tutón. No sé cómo se llama esto. Recargas. Ah, mira. Es de... Vale. Bueno, tampoco es que esta arma... Esta primera es de... O sea, esta arma es de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver la explosión de la granada. El sonido da cáncer, pero sí. Está bien. Pero no sé por qué, y es algo que se lo pondré en el formulario que me han enviado para rellenar. Me da que las armas alemanas están muy por encima, aparte de la cantidad. Creo que están muy por encima de las de la Commonwealth. Me da esa impresión. La Stain y el MP40 no están equiparadas. Y eso que en la realidad eran armas muy similares. Pero... Como digo, es un playtest. ¿Vale? No es el juego definitivo ni de lejos. Esto es para que lo probemos. Para que ver cómo aguanta la cantidad de gente. Ahí he visto. ¡Ah! ¡De un tiro! Señores. De un tiro te cargas una persona. Vale. Vale. No me desagrada. La TNTK es uno, dos tiros. Dependiendo de qué calibre sea. Como debería de ser. No esto de pegarle tres tiros con un M1 Garan. Perfecto. Me falta matar a alguien y ver si se le puede coger el arma. Oh, lo he matado. Sí. Ah, se le puede coger. ¡Oh! Se le puede coger, señores. Se le puede coger el arma. Hostia. Y ahí hay como un bufeo, ¿eh? O sea... Habrá que aumentar... La cantidad. Este lo voy a sacar con una granada. Habrá que cambiar la cantidad del bufeo. Me he pasado. Lo que no sé es el sistema de puntos, si funciona en plan de... Si tú matas más o permaneces más tiempo en defensa o en ataque, poder comprar esas armas. No sé cómo funciona, pero... No me desagrada el sistema de puntos, pero como íbamos diciendo... Algo me dijeron o algo parecido, o esa era la idea, de que el comandante... Que no sé actualmente qué papel... ¿Quién me dispara? Ah, que hay un pavo aquí. Podría tirarte como supplies con armas. Lo cual me pareció muy buena idea. Muerto. Eh, ¿qué arma yo? Ay, no la veo. Tiene que estar por aquí. No la encuentro. ¡Demasiadas piedras! Bueno. Aquí hay alguien. Aguacho. ¿Y? ¿Cómo estamos? Aquí dándole al resolve este, tío. Sí, he visto algunos vídeos tuyos ahí que estaban comentándolo. En YouTube. Bueno, chicos, se ha truncado un poco porque van a restablecer las texturas. Porque parece ser que las texturas de las rocas no estaban cargando correctamente las que eran, sino que estaban cargando a las low poly y van a ponerla a la high resolution. Y en 50 minutos volverán. Así que, bueno, aquí os dejo vídeo. Y ahora lo que voy a hacer cuando vuelva, voy a jugar en directo. ¿Vale? Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por ver esto. Y nos vemos dentro de poquito con más vídeos de resolve.